A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Buenos días República Dominicana, buenos días país, buenos días mundo. Hoy es lunes 23 de septiembre del año 2024. Nosotros positivo, bendecido, agradecido a Papa Dios que nos da la oportunidad, segundo el milagro, de poder estar con ustedes como cada día de 11 a 1 de la tarde por esta plataforma de Telenor Canal 10, agradeciéndole a los ejecutivos, a Eunice, Eugenio Vargas y todos los ejecutivos de Evelyn, que nos permiten hasta ahora poder entrar en contacto a través de este Canal 10 de Telenor. Pero también en los Estados Unidos, nuestro hermano y amigo Jorge Rodríguez, presidente ejecutivo de Canal América, donde transmitimos en vivo para todos los Estados Unidos a través del 10-14 de Óptimo Cable Canal América. Pero, nuestros cibernautas que están conectados ahora mismo a nuestro canal de YouTube, el toque del mediodía TV. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir con todo tu grupo de WhatsApp. Búscanos como el toque del mediodía también en nuestras redes sociales, en X, en Instagram, también en TikTok y todas las plataformas en Twitter. Ahí estamos como el toque del mediodía TV. En Facebook, nuestro fanpage, el toque del mediodía, también estamos en vivo a través de Facebook. Y en nuestras redes sociales también puedes buscarlo como Roberto Nevis. Hoy arrancamos la semana a expectativa de lo que el presidente va a realizar con la reforma fiscal. Ya todos sabemos el caramelito envenenado, como dicen algunos economistas, como dice la oposición, que nos dio con el tema de la fusión y la eliminación de algunas dependencias del Estado, donde el plan es ahorrarse 25 mil millones de pesos. Pero nada, vamos a ver qué sucede en lo adelante con estas medidas que el presidente Luis Abinader está tomando. Miren, el presidente de Indotel, el doctor Guido Gómez Mazza, arrancó con el plan piloto. O sea, él tampoco descubrió el agua tibia, tampoco descubrió la fórmula de la Coca-Cola, ni tampoco descubrió mi edad. Simple y llanamente, si se lleva a cabo, y no sé por qué un plan piloto tampoco, no he entendido de qué plan piloto. Eso es ejecución, mi querido hermano y amigo, doctor Guido Gómez Mazza. Él comenzó en La Vega, fortalece la concepción de La Vega, con un plan piloto de bloqueo de señal de los celulares. Y para que ustedes vean, señores, es que, bueno, ¿será que no están viendo televisión? ¿Será que los preventivos, los privados de libertad, en buen dominicano, los presos, no leyeron última hora que cambiaron el presidente de Indotel? ¿Por qué en esta semana estaban transmitiendo por Instagram? ¿Eh? ¿Cómo así todos los días, Pedro? ¿Todos los días? ¿De qué calza? ¿De qué prisión? No, ¿del Centro Correccional Vista al Valle? No, no, no. No, no, no. Señores, estoy denunciando en este momento, Blacky, nuestro camarógrafo, y Pedro están denunciando que del Centro Correccional Vista al Valle se está transmitiendo en vivo a través de redes sociales. Bueno, yo le hice una entrevista a uno que estaba ahí, pero era de la Fortaleza, no en el Centro Correccional. De la Fortaleza, ahí está, en Google, pueden buscar, yo le hice una entrevista. O sea, atención, doctor Guido Gómez Mazara, no es plan piloto, no venga con la retórica y la teoría de otro expasado presidente de Indotel. Es un asunto de ejecutar, porque eso es tan sencillo como quitarle un dulce a un niño, un caramelo a un niño, como usted sabe, en mi edad, simplemente comer mi cédula. O sea, no venga con esa retórica de que un plan piloto encuentre cárceles del país. No, eso no es plan piloto, eso es ejecución a nivel nacional, donde quiera que esté un centro de corrección y rehabilitación, como también, como lo dicen los CCR, como también cualquier fortaleza, cualquier cárcel, donde quiera. Eso es simplemente, simple y llanamente, Altís, Claro, Telenor, hasta Starlink, Starlink, usted como Estado y como el máximo órgano que tiene que ver con las telecomunicaciones de la República Dominicana, simplemente. Una cartita, necesitamos bloquear la señal de tanto bloque a la redonda, o tantos kilómetros a la redonda, de estos puntos. Y eso lo bloquean automático. Eso sí se puede hacer. Porque no me digan a mí, a papá, que la compañía del Intran bloqueó las señales de todos los semáforos del Distrito Nacional y que, según el doctor Leonel Fernández, se va más allá porque está utilizando tecnología 5G. Entonces, no me digan a mí a decirme que el Estado Dominicano, el Indotel, no tiene la facultad, el poder legal, de bloquear la señal por un tema de seguridad, incluso nacional. Recordemos, al asesor jurídico, Antonio Peralta, le hackearon la cuenta y a cada rato le hackean cuenta a instituciones del gobierno y a funcionarios del gobierno. ¿Y de dónde usted cree que salen esos bloqueos? Entonces, no me hagan con retórica, me excusa, mi querido Guido. Usted es un tipo que yo tengo mucha confianza. Sé que va a hacer un excelente trabajo en el Indotel porque usted tiene el temple, el conocimiento y sabe lo que se necesita en el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel. De esa forma, le bloqueamos la señal a Paola y ahora se la vamos a abrir. Buenos días, Paola Estrella. Buenos días, Roberto, y buenos días a todo ese público maravilloso. No está mala la señal, pero cuando Paola se pone, pa, bloquearle la señal. Ahí está, sí. Me quitan el micrófono. No, no, bloqueate, pero no quítate el micrófono. No, bloquean. Voy a hablar con Guido. Con Guido. Bueno, señores, buenos días, país, buenos días, mundo. Nosotros agradecidos de nuestro Señor Jesucristo que nos permite una vez más poder conectar con cada uno de ustedes en este lunes, inicio de semana laboral, lunes 23 de septiembre, y nosotros con todas las pilas nuevas para llevarte todas las informaciones, tanto local, nacional e internacional. Ahora bien, Roberto. Mi humilde opinión es la siguiente. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te incomodó la palabra plan piloto o te incomodó lo que están ejecutando en las cárceles? No, 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 no. La pregunta es. Lo que no me gustó, yo no soy quien para juzgar el trabajo del presidente del Indotel, nuestro amigo don Guido Gómez Mazara, el doctor Guido Gómez Mazara. No, no soy quien. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que yo soy del gobierno? Complicador. No, 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 no. Oye, Pedro. Tú aconsejas. Yo soy asesor sin cartera, simbólico del presidente Luis Abinari. Pero contézame, fue una simple pregunta. Para contestártela porque me la formulaste más, que es que no me gusta. Si no te gusta la ejecución o si fue la palabra plan piloto. Te voy a explicar. Exacto. Te voy a explicar. Yo lo que le estoy diciendo al director, al presidente del Indotel, doctor Guido Gómez Mazara, que no me venga a mí con la retórica de que plan piloto, sino que eso es ejecutar. Porque eso no hay que ser plan piloto. Una prueba. Porque mira qué pasa. Mira qué pasa, Paula. Atención país. Atención país. Atención testigo de la noticia. Telenor. Cachicha. Nuevo diario. Diario libre. Todos los medios que le damos las gracias por hacerse eco de las informaciones que aquí emanamos. Mira qué pasa. ¿Qué se dice? Perro que ladra. No muerde. Perro que ladra. No muere. Guerra avisada. No mata soldados. Entonces, si tú vienes a mí y vienes y dices, no, que vas a un pan piloto en la casa de Pedro. Y Pedro sabe que van a bloquear la señal. ¿Qué va a hacer Pedro? Comenzar a buscar alternativas. Prepararse. Organizarse. Entonces, no hay que hacer. Eso era. ¿Qué él debió de hacer? Llegó hoy a la presidencia del Indotel. Al otro día, un comunicado. Callado. A todas esas empresas. Bloquéame la señal de todas las cárceles, Fortaleza y todo el mundo. Ah, no, que los guardes necesitan comunicación. Sí, pónmele un intranet. Pónmele una central telefónica sin señal de celular. ¿Por qué? ¿Qué se usaba antes? ¿Qué se usaba antes? Teléfono vía conexión. Vía DDD. Vía conexión. Pónmele a la cárcel. No, que tiene celulares. Pónmele señales de radiofrecuencia a las cárceles para que tenga comunicación. Ya me contestaste. Ya. Bueno, entonces, de mi parte, yo entiendo... No me altere que hoy es lunes. Exacto. Estoy al salón, tengo mi pelo anhelado. Muy bien, te felicito. No, no me altere. Bueno, yo de mi parte... Que a ti te gusta alterar. No, para nada. A ti te gusta alterar. Estoy tranquila. Yo de mi parte entiendo que con el nombre Pran Piloto, con el nombre Desbloqueo de Señal, con cualquier nombre que el presidente del hotel entienda, lo importante es que se haga la ejecución y que las cárceles dominicanas, ese desbloqueo, llegue a todas las cárceles. Ya sabemos que personas que están privadas de libertad se dedican a extorsionar personas, a hackear WhatsApp, a solicitar dinero, me hackean a mí el celular, comienzan y le solicitan dinero a personas allegadas a mí. Y obvio que la persona va a dar el dinero. Pero entonces, eso es muy importante. Con el nombre que usted quiera, yo lo veo bien. Ahora bien, comparto la opinión que dice Roberto, que no hay que hacer mucho alarde, simplemente hay que ejecutar algo que usted está ahí para realizarlo. Pero hoy yo estoy tranquila, hoy yo estoy fenomenal. Hoy es Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas. Le envié la imagen, señor director. Cada 23 de septiembre se conmemora Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Una fecha crucial para visualizar y combatir uno de los crímenes más audaz. Esto afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta efeméride fue proclamada en el año 1999 por la Conferencia Mundial de la Colonia trata contra el tráfico de personas en conjunto con diversas organizaciones internacionales de los derechos humanos. La trata de persona explota especialmente a mujeres, niños y niñas quienes son forzadas, engañadas o secuestradas para trabajar en condiciones inhumanas. Así que hoy todos vamos a conmemorar este Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas que tantas personas, tanto en República Dominicana, pero en el mundo, pues están pasando por esta terrible situación. Nosotros nos vamos a hacer en este día esta conmemoración. Si usted conoce a alguien que está siendo abusada, que le están explotando, pues ahí están las autoridades para que usted haga su llamada. Entonces denuncie a esa persona que está siendo tanto abusada sexual como está secuestrada. Así que hoy Día Internacional de Trata de Personas. Así que con todas las tratas de personas, que eso no se va a acabar, eso es más rentable. Oye bien, la trata de personas, atención, que yo no voy a ser eterno. La trata de personas mueve más millones, es el comercio que mueve más dinero a nivel mundial. Más que la droga, más que la tecnología, más que todo. La trata de personas, lo único que es ilegal y no se tiene los datos estadísticos específicos, pero sí mueve mucho dinero. Así que nos vamos al corte con todos los millones de la trata que ahora mismo están produciendo esos delincuentes. Señor director, todo su vida.